Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos cuando son las 9 y 14 minutos 3 y 14 por aquí, por estos lares paraguayos Un saludito a todos, bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Recauchotado Saludos a todos los que estáis por aquí Vamos a ver, ¿quién está por ahí? Veo a Luis, Chesaes, Hacemotivar, Fusur de Grayskull, Chavichar, PettyHater Buenas a los 9 que estáis por ahí Y un saludo muy especial a los 9 suscritos que hay al canal, por supuesto ¿Qué toca hoy? Pues hoy toca, por fin, Game Boy Advance Yeah! La última Game Boy de Nintendo Porque luego ya sacaron la Nintendo 10 Y esta fue la última en usar el legendario nombre de Game Boy Es una consola de 32 bits Con un colorido muy parecido a Super Nintendo Y que nos trajo auténticos juegazos Eh, sí, como dice Luis Luego ya perdieron la gracia poniendo nombres Itio Pixel, buenas noches Eh... Pues nada, veremos un poquito todos los juegos que salieron O todos, o la gran mayoría Saltándonos algunas cosas japonesas, RPG, injugables y tal Y juegos de Majong y simuladores de ligoteo y ese tipo de cosas Que están en japonés y que no entendemos nada Pero sí, vamos a ver algún que otro juego japonés Como este con el que vamos a arrancar Venga, vámonos a la pantalla principal Ahí está nuestro querido loguito de Game Boy Advance Iwachen dice que es la primera consola que recuerdo jugar emulada Antes de que saliera Si la verdad es que se daban mucha prisa ya los piratas para estas fechas Bueno, vamos a ver el primer juego El primer juego es muy curioso porque es un juego de Disney Que no está publicado por Disney y que no salió de Japón Y es un juego dedicado nada más y nada menos Que al parque de atracciones que Disney tiene en Tokio Que se llama el Adventure of Tokyo Disney Sí, Tokyo Disney sí es el parque Es un parque maravilloso Tiene atracciones que tiene en otro parque Y este es el juego dedicado Fijaos a que Super Nintendo suena esto Muy Super Nintendo Básicamente era una NES Es una NES no tanto Era de 32 bits Pero sí teníamos cosas parecidas a la NES Me tapa el que el La música espera Vamos a Bajarla un poco Y eso es que Hipogrito huracanado Está casi a tope Hipogrito huracanado Ahí mejor, ¿verdad? Muy buenas A todos los que estáis Oh, ya somos 12 Y no hemos ni empezado a ver juegos Cuando empiece el manquismo ya ni te cuento Venga Este aquí princesa La princesa del parque Porque no hay ninguna princesa Disney Ni siquiera el tipo de trazo Es disneyano Es una aventura con cosas de arcade Vamos a ver hasta qué punto podemos jugar Qué rápido leo japonés Buenas de gimnasio en 780 ¿Dónde se le había hablado? Esta ladita del parque Y esas monedas Me dan la pauta que Ahora ya empezamos Arcadear Mira A pesar de ser de Konami No está desarrollado Por ninguno del equipo de Konami El juego es de Tose Entiendo que es más o menos Que hablar con todo Dios Lo he despertado Oh, qué bonito Koukí A ver, estoy en el barco pirata, compromisado. Unos rollazos Mateo, a ver, buena nit, marcianitos, martem, personajes. Una barca, ¿qué es esto? No me digáis que es un juego de cartas. Pues parece que sí. Ahora es cartas. Me ha ganado. Voy a estar a ver por qué. Este tiene tres estrellas. A ver qué cartas tienes. Te he ganado. No te podés. Venga, en su uso. No queda papel o tijera en realidad. Pero con este ya he hecho. A ver. No puede hacer nada mal el barco, joder. Venga, llévame. Next game, ¿verdad? Sí, yo pienso lo mismo. A ver si hay alguno más. Vamos por orden de países. Venga. A ver si encuentro alguno más japonés. Japonés de que solo se haya lanzado en Japón. Japoneses de muchos. Venga. Un juegico de Doraemon. De época. De estos hay más de un juego, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué curioso. Suenan es la música, ¿verdad? Me parece lo veo más cabezón de lo normal. Adoraemon. Eh, mirad, me vuelto invisible. No, 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 no. ¡Fuder! Esto era linterna, madre mía. ¡Huraemon! Esperate, esperate, habéis mencionado... ¡Alte! ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah hombre! ¡Ahora tengo un mapa! ¡Se esconde detrás de la...! ¡Ah mira! ¡Qué monada! ¡Se esconde detrás de los setos! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡La música no sé por qué están! ¡Niss! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es alegre! ¡Pero es que es de Ness! ¡Suena a Ness! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, venga, alguna que otra cosa japonesa, o sea, exclusiva de Japón. Para que no entendamos, pues, no, todo lo que tengo ya es lanzado en todos lados. Venga, vamos a ver este... La verdad es que me estuve fijando y las revistas especializadas fueron bastante, bastante conservadores con las puntuaciones de los juegos de Game Boy and Match. Esperad un segundito, voy a responder llamada... ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Acabo de lograr una misión muy difícil, localizar un pinta labio de mi señora para que venga a buscarlo. Para que venga a buscarlo. Te perdiste el programa de fútbol. Ah, del miércoles te cego el fútbol. Ah, como aquí pasamos del fútbol. Pero bueno, lo tienes mañana puntualmente en YouTube a partir de las 6 de la tarde hora española. Lo podrás ver. Vamos con este jueguito de Digital Eclipse. Pues, Alienator Evolution creo que es, si mal no recuerdo mal, basado en una serie de televisión de animación basada en la película Evolution, que era una especie de cazafantasmas pero con en Baby2Covny, no sé si os acordáis, a mí me gustó bastante esa película. Claro, exacto. Puedes volver a verlo del archivo de Twitch que también está disponible. Solo que con el archivo de Twitch está la cuenta atrás y todo. En YouTube está todo eso portado ya. Película horrible pero mejor que el cazafantasmas de las mujeres. Con plataformas estándar cuya media puntuación en la revista fue de 65%, así que bueno. De la misma manera que en Super Nintendo había millones de juegos de estilo, aquí también. este frenelillo, así que pudo por eso. Lo ha hecho de que me salen de 15 en colaboración de una tecnología de Twitch o sea tecnología Canomü auchien. ¡Suscríbete! ¡Gonseende! ¡Qué amor fue ese personaje central! ¡Gracias! El chip de sonido de la Game Boy Advance sonaba muy bien, pero normalmente por cuestiones de espacio y otras cosas, las músicas estaban muy comprimidas y sonaban realmente mal algunas. Muchas veces las recopilaciones de músicas se están sin comprimir y suenan un poco. Las de los Castlevania, por ejemplo, son otra cosa comparada con las de los juegos. O la infinitud de músicas que hizo el señor Manfred Lins, que algunas escucharemos, que es una maravilla. Muy estándar. Vamos por el siguiente. El siguiente fue, bueno, esta franquicia venía de lejos. Empezó en 3DO, luego se expandió considerablemente en PlayStation y tuvo unos cuantos, bastantes, en Game Boy Advance. Vamos a poner dos de los que salieron el primer año. Los dos son dos estilos de juego completamente distintos. Es el Army Man. Aquí está el primero, que es el Army Man Advance. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Como veis, obviamente aquí se pasó del 3D olímpicamente y es algo más clásico todo. ¡Oh! ¡22! ¡22 espectadores! Ya sabéis que estamos viendo juegicos de Game Boy Advance. No sé qué he pillado en microondas. ¿Qué más el orinal? ¿Os ha gustado lo del orinal, eh? Ahora, ¿cómo abro? No sé cómo... Aquí... En este... Esta le llave aquí... Esto está aquí ya por eso es una cama. Es que van sacando las camas conforme se muere la cama. A este le cayó mal la comida, evidentemente. Pero oye... Vamos a algo de aquí. Espera, 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 espera. Esta es la típica corre que si no se cierra la puerta ahí. ¿Ven? ¡Ven pedazo plástico de mierda! ¡Ven pedazo plástico! ¡Ven pedazo plástico de mierda! ¡Pero, eso vamos! Amarilla Verde Ah, ah, ah Verde Corre, 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 corre Que me pilla Amarilla Verde Rosada Joder, la amarilla Aquí va a costar llegar A ver Amarilla Rosada Basta la rosada Pero primero necesito limpiar Y luego me va a dar tiempo de llegar Estoy casi muerto No está mal Es divertido A ver un segundito Se me ha colado mi hija Sin preguntar No está mal ¡Siguiente juego de los soldaditos de plomo! ¡Qué feo es el logo de 3DO en blanco y negro, por Dios! ¡Buenas, Mirky Andrés! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Aquí estamos viendo Game Boy Advance! ¡Me encanta el olor de plástico quemado por las mañanas! ¡Hola, Alex! ¡En riguroso mono el sonido! ¡Oh, cielos! ¡Me he quedado yo solo! ¡No! Un poco cannon fodder, ¿no? ¿Te refieres al stream del miércoles pasado? No, lo que pasa es que puse la colección de Sega Ages 2500 que es una recopilación de juegos de Sega, de arcade y de todo y bueno, hay juegos que si son emulados no es que emule Sega, es que habrán hecho un emulador expresamente para esos juegos y listos no está mal, es como un Desert Strike a pie no está mal, es como un Desert Strike a pie no está mal ¡Suscríbete! 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 No, había muchos SEGA ellos que eran mi... ...la mayoría... ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos con el siguiente! ¡Uh! ¡Un juego telegames! ¡Un juego telegames que se llevó un 44%! ¡Bueno! 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 ¡Vamos mal! ¡Vamos mal! Vamos mal Telegames son una empresa Que surgió A finales de los 90 Y que sacaban juegos Para Atari Lynx Rescataban prototipos y los lanzaban Los sacaron cosas para Atari 2600 Y por lo visto les dio también Para sacar cosas Para Game Boy Advance Esto es una especie de Doom Mirad que horrendo Esto es todo Oh cielos Madre mía La distancia que está en la pared Ya desaparece ¿Eh? Ah, que me he escapado No era por ahí No Hay que acordarse que Para Game Boy Advance salieron los dos Dooms Y son bastante buenos Así que Es más bien Un Duke Nukem de Ah, se ha colgado el emulador Bueno, tampoco es que tuviéramos muchas ganas de seguir jugando a esto Lo habéis visto básicamente Venga Emulador Cierra O el colgado Pero bien colgado Además Los Dooms Aquellos que salían para Amiga Sí, pero peor Peor, peor Venga Vamos a por el primero de Ubisoft Y la verdad que no tiene muy buena pinta Es un juego de Batman Llamado Batman Vengeance Venganza de Batman No basado en nada Aparentemente Moda avanzada Oye, que horrendo Estamos a la serie animada Ah, no vi la serie animada Que feo, por favor La serie está hecha así O lo hicieron por ordenador No sé Pongan la versión de Playstation y Y los reciclaron aquí Ay, Dios mío Yo no se acuerda De los juegos de Samsung De Game Boy Y ve esto Pongan Y los reciclaron aquí Ay, no Eh, me ha gustado ese Game Boy Me ha gustado ese Game Boy Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pastillas de la presión, del azúcar, de todas esas cosas. No está mal adentro, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pero lo bueno es que igual podéis ir viendo como palmas menos artean, este, tienes que probarlo definitivamente un poco te ardes de aquí, ¿eh? si, rompe amistades, es verdad, el gomberman y otro juego, un poco de este estilo, muy divertido era este del Sonic Team, nada más y nada menos gran juego original de Dreamcast mira como suena bien acá, aquí la música, ¿eh? mira cuantos modos de juego tiene esto venga venga ah no, bueno, tarde o temprano van a llegar es que esta es muy tonta chuchu, lo que buenas buenas van, ¿qué tal? no tengo una fecha para abajo no 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 era el sitio adecuado no no ¿qué más tenemos? podemos crear un battle stage challenge a esperar dependiendo de moléculas direcciones así en este siguiente que tenemos, ¿os acordáis de los famosos Cruising USA de Nintendo 64? bueno pues Game Boy Advance también tuvo su Cruising exclusivo que no le gustó mucho las revistas, mira media 46% aunque yo estoy casi seguro que Movie Games nunca tiene en cuenta las revistas españolas pero, wow, la música no suena mal esto eh, así para arrancar Casi, hay muchísimos juegos que permitían el conectar 4 y aquí viene la tristeza no, por suerte mejoran los juegos de coches, en esta consola pero, ya que es esto ¿Qué cosa en 3D más sea? Yeah checkpoint Esto es supuestamente Las Vegas, bueno, aceptamos punto. Quedo como cualquier juego de coche de voy en color, antes que este. Me parece mal, ¿verdad? Muy horrendo. Aquí tenemos otro clasicazo de puzles. De Denki, es el Denki Blox. Este mola. Me iba a poner manca pero no me salió mance. Exacto, eso podría ser la Bea como el político industrial del pueblo. Este es... El Señor de los Poole. El Señor de los Poole. No sé por qué me recuerda a las intros del WarioWare esto. Juego de chorras pero divertido aquí. De esos bastante hijos de su madre. En los niveles más avanzados. El Señor de los Poole. El Señor de los Poole. El Señor de los Poole. Es un vicio de esta. Como podéis ver. Si hay juegos parecidos en el móvil, no sé si éste está en el móvil o habrá algún clon seguramente. Siguiente otro juego de series de Bami Birkraft. Este es el Dexter Laboratories Disaster Strikes que a mí por algún motivo me recuerda mucho a una recreativa llamada Escape from the Planet of the Robot Monsters. ¡Suscríbete al canal! Hay un juego de Dexter, creo que es de Gameboy en color, que es el Elevator Actio. ¡Suscríbete al canal! 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 No está mal No está mal para nada ¡Ay! ¡Socorro! No puede ser La caída de Dios también Me ha pasado Bueno, pasable Pasable, pasable Vamos a dar dos de Disney Uno regular Plataformero estándar Que es el de Atlantis El imperio perdido La peli está bien Es pena que no funcionara Y dar esa película Esa temporada que Disney Aguajaba A mí me gustó muchísimo El planeta del tesoro Por ejemplo El juego pues Ya veis Estándar Estándar embalado Está bien animado No, pero No, pero No, pero Suficiente de este Otro de Disney Que curiosamente Es de Ubisoft Y curiosamente Está desarrollado Por la división de Ubisoft De Shanghai O sea que es chino Y oye Está bastante bien Yo creo que está basado En el En el de Dreamcast Y de Playstation Que era una copia Absolutamente descarada Del Crash Bandicoot Sin ningún asco Pero este Digamos que tira más A las plataformas clásicos De Disney O sea que está basado En el Quack Attack Dios mío Que look Parece amiga Dos notas Que lamentable Es como un Rayman En Con Con Donald Seguro que usa El motor del Rayman Más en Game Boy Advance Hubo como seis Raymans Isos Y 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 En serio, ¿no os parece Rayman? Me recuerda a un huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora uno de los buenos. Y yo creo que, bueno, aquí demostramos un poco la diferencia entre la Super Nintendo y la Game Boy Advance. ¡El primer Doom! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora el horror, el horror porque no puede ser que no haya ni un puñetero juego decente y este iba a ser menos a pesar de ser de Ubisoft. Y de que toda esta gente haya participado, es el juego de T de Game Boy Advance, que se llevó una media de cuánto, de 41% en las revistas. ¡Mira qué cosa más horrenda! ¡Ese agua, por favor! ¡Mira, mira el ojete! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a recoger muestra botánica, tíos. ¡Qué apasionante! ¡Me van a matar cuatro escarabajos, una rana! ¡Espera, que puedo recuperar energía yo mismo! ¡Me pongo en un rincón! ¡Donde no me dé la puta rana! ¡Espera! ¡Me he matado! ¡Ay, joder! Sí, mejor que el de Atari, pero, correndo, hay uno en Game Boy en color que también de la marinera. Y bueno, si queréis comparar cosas de Super Nintendo, podéis comparar con esta conversión rápida de 10 minutitos de Airborne. Una vez tenía el problema, el problema que teníamos en SEGA con las conversiones de Gear Gear, donde está el botón de disparar, y el problema era que la pantalla se veía muy producida. El sonido es definitivamente peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! Cuesta, o sea, cuesta ubicarse en el mapa. ¡Adiós! Esa es como conversión es meh esta Así se ve mucho peor Venga otro Doom más Este es incomprensible Porque la película es un bodrio Absolutamente tremendo Y tuvo dos juegos Dos juegos de Empire Advance A lo mejor se vendió muy bien el juego Esto era una película infame Con Antonio Banderas en Lucy Liu En la que supuestamente hacen de dos asesinos Se llamaba Ballistics X vs Sever Y tuvo dos juegos Vuelvo a repetir Spy vs Spy Si algo así Ya no hace falta Pero si hace falta Que la película sea exitosa Esto no creo que haya sido exitoso Pero mira como no está nada mal el motor Además dependiendo de quien llevas El objetivo cambia Si llevas a banderas Como estoy llevando yo ahora Hay que capturar a la otra Y si llevas a la otra Tu objetivo es huir De este Que no te coja No está mal el motorcillo ���ällor Bien No está mal No está mal Si le fue Cué Curiosamente el segundo juego es el que lleva el nombre completo de la película. Este no. Vamos a amarrar a la verdad. Este está bastante bien. Este también es un port, digamos, enhanced del Final Fight Guy. Y está muy bien, oye. Por fin se pudo jugar algo parecido. Si es que no tenías un pedazo de... Pero este es un juego. Primero juegazo casi de todo lo que enseñamos, ¿verdad? Música remixada. A dos jugadores simultáneos con el cable Gamelink. Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí no hay problema con el tamaño de la pantalla Bueno, más o menos igual que era en Super Nintendo Así que solo que sin la limitación de personajes en pantalla que tenía la Super molan las caras con las barras la música si va un poco con prisa ¡Gracias! 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 ¡Como la va! ¡Jejejeje! ¡Genius! ¡Makiai a control de civil! ¡Somanta de hostias! Con la censura habitual aquí de los personajes, ya sabemos, la censura de su mamonesa quitaba a las chicas, ¿no? ¡Gracias! Sí, sí, va con prisa, definitivamente. Venga, y el metro, ahí viene. Este, el Double Dragon One. No, bueno. Double Dragon. ¿No se dice Double Dragon? ¿No se dice Double Dragon? ¿Pero o algo así? ¿Y el Comic-Con? ¿O el Vaya 3? Bueno. ¿Y los de 3? Por supuesto. ¿Guardian Heroes? ¿Hangstar Heroes? Y tenía un beat en a muy majo de las Tortugas Ninja también. Y otro de... Otro de la... De Asterix. Muérete. Paso de ti. Atención a este. Es el inicio de una saga de Frogger. Desarrollada por Konami Shanghai y Konami Hawaii. Qué, 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 qué dúo más... Mujioso, ¿verdad? El Dragon Ball de HBO es una maravilla. Pero no salió en el 2002, así que bueno. Luego otro día haremos un top de juegos de Game Boy Advance. Y también le quiero dedicar un programa a los juegos en 3D en Game Boy Advance. ¿Cuánto rollo que tienes? El Dragon Ball de HBO Como a los juegos en 3D en Game Boy Advance No se sale en 3D en Game Boy Advance No se sale en los juegos en 2D en Game Boy Advance Y se sale en 3D en Game Boy Advance El Dragon Ball de HBO ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría saber por qué cuando alguien escribe algo en el chat, mi transmisión se ralentiza cuando... Ni siquiera tengo abierto el chat... Lo tengo abierto en el teléfono y usa datos... Esto es curiosísimo... Venga, vamos a desplotar la nave. Gracias por ver el video. No, pero es que ¿sabes lo curioso? Tengo el chat cerrado en Twitch Studio. Cada vez que escribís se me para todo. Es una cosa rarísima. Rarísima porque expresamente tengo cerrado el chat en Twitch Studio. Así que os juro que no entiendo. Y el chat que tengo abierto, lo tengo abierto en el teléfono y el teléfono no está ni siquiera conectado a la Internet de casa. Así que... No tiene ningún sentido... Pero ninguno... O sea que da igual que lo tenga cerrado. Aquí tenemos un juego muy curioso. Uno de los juegos preferidos de Javi. Es el Choroku o Gadget Racers. Gadget Racers. Para... Game Boy Advance. Hombre, no. Habla lo que quieras. No pasa nada por un poco de petardeo. Pero evidentemente es inevitable. To� de estructura. Es muerda. Vamos a actuar. Sí te pongo el no molestar a verlo. Pues yo LOADRIS. La monada hecha Juego de coches Hombre, sí, todas Un choropú en modo 7 No le gustó mucho a la revista La puntuación es Los 70 por ahí Y en media Coquetón Pero hay juegos de Game Boy Advance Que son en 3D full Sin usar modo 7 y nada Ya que mencionáis Konami Aquí viene el Gradius Galaxies O Gradius Advance O Gradius Generation Curioso que empieza por el Scramble Esa intro Por fecha ¿Os dais cuenta? Es como si el Scramble Se hubiera considerado el primer Gradius Me es curioso el tema Mete el Scramble en el lore No sabía O sea que el Scramble Sería el Gradius 0 Más o menos Este es bueno Lo que uno espera de un Gradius Simplemente Start Speed up Speed up Missile Laser ¡No! 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 El área de juego está bastante bien. Es un radio exacto mismo, lo cual siempre se agradece. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, me han encantado Mira, tiene un modo de trucos Tiene un modo de trucos Aquí uno muy divertido Pero que en realidad era exactamente igual que el de Game Boy en color Lo sacamos en el último MusicCon Pero es que tiene una música Pero es la de Game Boy El Terrenacional Karate Advance El Calvo La de Game Boy International Karate Advanced, que es un remake del International Karate 2000 de Game Boy en color está en árabes porque es alrededor del mundo estoy en Egipto, que va a salir Abdul y Hassan, anda que no son estándar los nombres de los enemigos egipcios ¡Qué duro! ¡Qué duro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Konami Osaka. ¡Gracias! 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 ¡Oh no suena tú ricanos! ¡Gracias! Es como los hombres escritos Yo no creo que sea Full Motion Video porque se mueve. Ya lo sé, pero es una brutalidad este. Y el segundo es más bestiao. Este es bastante simple a nivel de juego. La banda sonora se editó sin comprimir y es una absoluta barbaridad. La banda sonora se editó sin comprimir y es una absoluta barbaridad. El scaling es una barbaridad también. La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. ¡Joder, me han ventilado! ¡Literalmente! La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. ¿El huevo? Bueno, como dije, hice física para un huevo de dos huevos. La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. La banda sonora se editó sin comprimir y es una barbaridad. La banda sonora se editó sin comprimir y sí mismo con delicadura. ¡Vamos! ¡No tenemos lasubila y no tenemos! La realidad está en la forma de eliminar lostanos y no hay una barbaridad Mittal. Esto si es... Es que no es una Game Boy en juego. Se nota que es 32 bits. Galaxy 4, ¿verdad? Sí. Esto me parece que no sale muy cómodo de venir. Aquí vamos a otro muy bonito de esos beat'n'ups. Que tiene música otra vez del amigo que acabamos de escuchar ahora. Se nota. Es el juego de Jackie Chan. Pero mira cómo suena. Otra vez. Y... ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta como lo coge, es absolutamente chan Un poco floaty el salto Que usted pase los cánidos bien Ahora tenemos dos juegos de Jurassic Park Había un tercero que salió en este momento Todos de Konami No pongo uno que es una copia descarada pero bastante divertida del Theme Park Aquí tenemos el primero que es Jurassic Park Dino Attack Jurassic Park 3 Dino Attack Ah, es el Wartime Studio Aquí es donde empezó a ir para abajo la franquicia, a conyudarse par 3. ¡No! ¡Que quiero correr nada más! ¡Joder! Muy bien… civilizations. ¿Baristicado? ¿De acuerdo? ¡Mamá! No hay ningún objeto aquí Bueno, un poco aventurilla Bueno, pasable Venga, a ya, ¿no? Venga, a ya, ¿no? El siguiente es este de DNA Factor que es de Konami Hawaii Ojo no, Lulu, estudio Este usa otro driver de sonido, también europeo Evidentemente los europeos son los que mejor hacían sonar esto Que es el Music X de Factor 5 Ay, qué feos Qué feos ¡Lori Torres! Aquí hay que recoger pedazo de ADN y crear dinosaurios con el ADN Seguramente para aquí está Marillo Aquí tienen que usar gráficos renderizados ¡Oh cielos! Y hablando de franquicias Aquí tenemos una adaptación En 2D De un juego que era en 3D Bueno, en 3D y medio Y que están muy chulos los de Game Boy Advance Los Kronoas ¡Lori Torres! Como en 3D y medio ¡Vamos! ¡This weg! ¡Ahí, tira! ¡Ahí! me antoja un poco simple el primer plano ¿verdad? oh, gracias Primus se ha suscrito oye, que ya somos 10 10 suscritos 10 suscritos de casi 500 que siguen en el canal bueno, no está mal 10 suscritos de casi 500 gracias Primus yo estoy a veces cuando es el directo, pero no siempre alguien mencionó cuando es el directo en Youtube, a veces me paso y a veces charlo con la gente que hay pero muy pocas veces, la verdad alguien mencionó este juego es el YY Racing o el Konami Crazy Razer este es un pedazo de juego de Cars es un pedazo de música es de lo mejorcito que hay en modo 7 para la que consume para la que mueva más para la que mueva más mira que la canción de buena cosa y... Konami Crazy Razer ¿Por qué no podían dejar Wai Wai Rei sin Colocuquiques? ¿Verdad? Claro que sale el personaje de Konami Por supuesto Ahí tenéis El Moai El del juego de béisbol Huevemon Por supuesto Vamos a llevar el Moai No te voy a decir que es mejor que el Super Mario Kart Pero casi casi eh El Super Mario Kart Era mucho Super Mario Kart Pero este es un pedazo Juegajo Anda que no le copian A Nintendo Pero de manera absolutamente descarada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Qué pena! Llego primero porque bueno... ¡Joder! ¡Ah! ¡No he pillado! ¡Hola eh! Aquí tenemos un plataformas que sinceramente me gusta mucho. Es un poco al estilo de Shantae. Es este Lady Sia. Otra muestra de talento europeo. No. 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 un poco al estilo de la Nadine, ¿verdad? Ese o de los autoacias es otra vez el problema del tamaño de la pantalla y la poca... la poca visual de qué le vas a hacer, ¿verdad? Qué pena que no hubiera un Shandae para quien pueda más. Creo que lo tenían hecho y medio se canceló por ahí. Suena como a Commodore 64 la música, ¿verdad? Muy 8-bitera. 8-bitera buena. ¡Vamos! 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 No me he animado, me está. Ni antes. Bajo de aquí. ¡Ay no! Bueno Chulísimo Sí señor Primer juego de Los gran Populares Populares Afograms Que os lo pongo solo por un motivo Porque tiene música de Alistair Brimble Quiero saber como suena la música de Brimble en esta Esperad, vuelvo a cargar Vamos a ver Después Atari Etc 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 ¡Qué bonitas son estas! ¡Muchas animas! ¡Muchas animas! ¡Bonito! ¡Fuera! 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 Otro bastante cuco es este Finobi, que tuvo dos juegos, solo el primero salió en... fuera de Japón Creo que salió en play también, por lo menos el primero, no sé si yo iba a salir de Japón Otro con cosas renderizadas ¡Uhhh abeja! Vamos con otro juego basado en una peli, el planeta de los simios Otra eco música del gran Linsner Se nota, es que cuando pones un juego y tiene música este hombre, se nota Suena con una contundencia Este digo yo que estará basado en la pelicula de Tim Burton por el año Si, es un estilo Prince of Persia Como dice Fruz, Fruzzi 3 school Mejor que te play es... Mientras el Prince of Persia es Flashback, ¿verdad? Más Flashback a lo mejor Mejor que me siento Está basado a la de Charlo Heston El salto con el botón hacia arriba, me mata No sé, no sé si voy a lograr ¡Joder! Si tenía que coger la banderita, ya no lo hice ¡Oh sí! Había que coger la bandera ¡Joder! ¡Gracias! Oye, ¡está bien el buen juego! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, ¡mola! Me ha mandado absolutamente al principio Aquí otro que está bien programado Pero tiene otra vez ese problema de la pantalla pequeña Es el Rayman De Game Boy Advance Que no sé, a lo mejor Bueno Hemos visto un poquito de esa Alfa que salió en Super Nintendo Que se liberó Y la verdad que no hay mucha diferencia con esto Pero bueno, otra vez Eso es alfa Esto está muy bien Pero eso sí Lo he dicho Pantalla absolutamente Minúscula Salieron muchísimos Raymans Para Advance Este solo es el primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El arte de estos juegos es una cosa alucina. Aquí otro de esos que dices, pero bueno, ¿cómo se atrevieron a pasarlo a consola portátil? Pues bueno, lo hicieron. ¡Ready to rumble! ¡Let's get ready to rumble! ¡Ready to rumble! ¡Let's get ready to rumble! ¡Ready to rumble! ¡Gracias! 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 Fallo principal... ¡El sonido! ¡Casi no se oen las hostias! ¡Gracias! 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 Ingenia con los Power Rangers Otra vez turricaneando Que fea la intro, por favor que feo Que feo todo Pero la musica no Madre mía la musica La musica las tengo toditas Sueltas La musica las tengo toditas ¿Por qué renderizado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora más, lo mejor son las músicas, como todo lo que viene de este señor. Aquí tenemos el primer juego de Spyro, ya ha volvido. Venga, acompáñanos en la resta final. Vamos a ver qué tal fue el debut de Spyro The Dragon en Game Boy Advance. Aquí ya no había problema de exclusivas de Sony ni esas cosas. Bonito es. Muy bonito. Parece un juego de móvil pero que se controla bien. Un Spyro que no marea. Que no me mareas a mí. Buñete a renderizaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no hay rezo de robot para Game Boy Advance, por suerte. Bueno, es agradable este. Plus, las voy a traer. Bien. Vale. Qu Sophie Stormist. Lo dicho, agradable Siguiente, el primer Mario Que es básicamente el de Super Nintendo El Mario All-Stars partido Como siempre con el Mario Bros. incluido Claro, partido porque de este hicieron El Super Mario Advance Y el Super Mario Punch 2 Eran el Super Mario All-Stars de Super Nintendo Básicamente Y el 3 era el World Y luego salió el Yoshi Los Mario Buenos de Advance Para mí son los Warios No sé si opináis lo mismo Puto scroll Ya quedaron remé Podían haber arreglado el scroll, ¿verdad? Gracias,outer ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Por qué nunca se acuerdan de que la princesa ya salía en este juego cuando hacían que el Super Peach, el primer juego donde se podía llegar a la princesa, es una cosa importante? ¿Verdad? ¿Nunca se acuerdan de esto? ¡Ey, igualito! Hablando de juegos que vienen de Super Nintendo, pero este es... ¡Tela marinera este, señores! ¡Pedazo de invasión! El Street Fighter II Revival, que es una especie de alfa. O sea, es el Street Fighter II pero con cosas del alfa. ¡Pedazo de invasión! ¡Pedazo de invasión! ¡Muyo! ¡Pedazo de invasión! ¡Suscríbete! 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 El long es castaño Esos de todo tienen unos fondos muy bonitos La música aunque no suena súper, suena muy bien Hupanés, pero muran Mira que bonitos son los fondos Un colorido que tienen aquí las cosas Y el que voy a poner ahora es un juegazo Un juegazo y programado por el programador del Saboteur Señores, señores, de ClayTocent Los juegos de los Hardware son juegazos Tiene un modo training que deja ver las frases La verdad es que son maravillosas Y me vas a hacer el 4 ¿Qué le pasará a ti? A mi me encanta la serie nueva que hizo Amazon Que por desgracia no está más que en Inglaterra Yo percibe tenía VPN y la veía Y me encantaba Porque es una serie hecha en CGI Pero esa como si fueran muñecos Este training es un full Quiero mostraros la fase del 8 Y me encantaba Y me encantaba Mira que chula Es tipo Spy Hunter Dondeás Y me encantaba Sabes En Sabes 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 No sé por qué salen tanto en el training, porque se da training, vamos a poner el juego normal Es que es jodido eh, es jodido Esto es un Scramble, que lo vais a ver Tiffany, ya vale Y ya vale, ya vale, ya vale, ya vale Y 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 ya vale, ya vale Y ya vale Y ya vale Y ya vale Y ya vale, ya vale Y ya vale Y ya vale, ya vale Y ya vale Y ya vale es de ms2 bueno no se parece a lo bonito a esa maquina de atario no se siente la guerra a la 720 gramos que hemos traído no se sabe 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 ¡Gracias! ¿Qué lo veis? ¿Verdad? Muy suave El primer tónico y otra saga legendaria que tuvo varias entregas en Game Boy Advance son los Top Gear O sea, acordar de los Top Gear, ¿verdad? Aquí son un poco distintos, pero bueno no es tan mal del todo Y con este terminamos nuestro recorrido Game Boy Advance de hoy 3 horas 20, ¿eh? Toto Hace las muchas Un tipo de referencia Otra cosa Nunca Un monte Y el Ech creo que me quedo con los de Nes de Super Nintendo aunque hay varios los Tokia Rally por ejemplo están muy bien este bueno fue el primero con música no, le falta ahí veo que Rescorsa opina lo mismo que yo una musiquita de Barry Leitch por aquí es rápido pero sos es bueno y ladies and gentlemen esto es lo que dio de sí el primer año de vida de la Game Boy Advance una vez más encantadísimo de estar aquí con vosotros ya sabéis que podéis ver este programa el martes que viene en YouTube si os habéis perdido algo o bueno por supuesto lo podéis ver aquí en Twitch ¿verdad? un saludote a todos que paséis muy pero que muy bien muy buen fin de semana que juguéis a muchas cosas retro y no sé si no falla nada supongo que mañana nos veremos en Retro Paper que os divirtáis mucho ya sabéis que os podéis suscribir por aquí podéis suscribiros a YouTube ver publicidades lo que sea con tal de echarme una mano por favor por favor por favor encantado de teneros aquí nos vemos el miércoles que viene en una edición en una nueva edición de por un puñado de juegos nos vemos venga chao chao buen fin de hasta luego no tengo no tengo